un peso grande no veníamos de una recha muy mala no de no poder ganar aunque algún partido sí que hemos jugado bien y mereció ganar pero bueno yo creo que era muy muy importante no ganar hoy sobre todo en casa aquí con la afición que se lo merece todo y bueno contentos no contento por cómo ha sido todo no y bueno esperemos continuar así a veces que hemos merecido pues meter un gol un gol claro no que hemos tenido ocasiones muy muy claras y no las hemos metido no y luego el rival ha tenido una y no la ha metido entonces hoy creo que ha sido al revés no han tenido ellos una muy muy clara no para ponerse por delante gran fallado y estos fútbol no luego nosotros hemos tenido una ir a un metido pues ojalá sea siempre así mucho mucho no al final lo que más bueno quiero quiero meter siempre no pero sobre todo en casa no con la afición no hacernos mucho más fuertes y poder meter goles aquí con ellos no es algo que tiene un peso como como tú como tú dices quería meter ya y bueno pues por suerte ha sido hoy no y espero meter mucho más si nosotros también teníamos muchas ganas de brindarles una victoria aquí en casa llevábamos ya muchos partidos que que no se daba y pues muy contentos ha habido partidos que el equipo estaba haciendo las cosas bien y no nos había visto recompensado y hoy por suerte hemos conseguido los tres puntos y muy contentos sí 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 ellos hoy han tenido esa ocasión muy clara hoy ellos no han tenido esa fortuna de que las ha entrado les les haya entrado y ya nosotros sí otras veces ha sido al contrario y pues bueno es fútbol hoy por suerte nos ha tocado que sea que sea favorable nosotros y lo hemos sabido aprovechar y hemos conseguido estos puntos bien llevaba mucho mucho tiempo sin jugar 90 minutos en en partido de competición de liga y pues bueno termine cansado y fatigado pero pero bien buenas sensaciones y bien cuando en esa posición me he encontrado a gusto junto con petrovich y luego he terminado jugando en esa posición más más posicional y en ambas me encuentro a gusto y creo que nada más puedo aportar al equipo así que contento bueno pues muy contento por por poder ayudar al equipo con con un gol y bueno siempre es una alegría poder poder marcar un gol no soy de de marcar muchos y que justo haya podido marcar hoy en en casa en mi primer partido de titular y en el momento en que estaba el equipo pues pues todavía me hace estar más contento